La industria del vino australiano se encuentra experimentando un auge gracias a la popularidad de los vinos occidentales en China. A raíz de esta tendencia, el país asiático superó este año a Estados Unidos como el primer destino de las exportaciones australianas de esta bebida. Ampliamos más detalles. Xinjin, empresario nacido en China, hizo una predicción hace 10 años. Pensé que el vino tendría un futuro en China, por lo que comencé a estudiar su elaboración. Estos estudios lo llevaron a Australia Meridional, en concreto a una zona de esta región famosa por sus vinos, el Valle de Varosa. Xinjin confiaba tanto en su predicción que compró un viñedo de 7 hectáreas. Fue una decisión muy valiente, porque para hacer vino no es necesario un viñedo. Es posible solo comprar las uvas o subcontratar la producción. Compré esta viña porque quería elaborar un vino de alta calidad, y el proceso de la uva al vino permite tener un mayor margen. En la actualidad, Ray's Creek vende alrededor de medio millón de botellas en China, un mercado en el que los vinos de alta calidad son cada vez más populares. China es ahora el primer destino de las exportaciones de vino australiano. Hace 10 años, las exportaciones a China estaban valoradas en 27 millones de dólares australianos. Hace poco anunciamos que la cifra se situaba en 474 millones de dólares australianos, un crecimiento espectacular para una década. La tendencia se deriva del crecimiento de las exportaciones de vino de alta calidad, lo que apuntala a la industria en un contexto de presión global. Este escenario contempla la apreciación del dólar australiano, algo que ha alastrado las exportaciones, al igual que las consecuencias de la crisis financiera mundial. Andreas Clark, director ejecutivo de Wine Australia, considera que el resurgimiento de la industria ha sido producto del interés de la clase media china, así como del número de turistas del país asiático que visitan Australia, el cual ha batido récord. Los turistas chinos vienen a las bodegas a vivir una experiencia australiana. Quieren ver lo que el país les puede ofrecer y marcharse en calidad de embajadores. Xinjin descarta que la cada vez mayor competencia sea perjudicial para su compañía, que ha crecido un 50% anual en los últimos cuatro años que ha exportado su vino. El mercado es tan grande en China que la competencia es bienvenida. Una postura que nos sorprende, pues procede de un hombre que apostó todo y que ahora, gracias a su visión, está cosechando beneficios. CCTV en Español.